No sacan muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien Muy buenas chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Aquí estoy viendo otro vídeo de Zumba Mi nombre es Víctor, técnico deportivo de la instalación Y antes de comenzar, te recuerdo varias cosillas El apartado Comunidad, ya lo saben La pestaña donde hay información actualizada todos los días Sobre lo que vamos a subir a Youtube Y también donde puedes realizar las encuestas Sobre las clases especiales que haremos En las siguientes semanas Te invito a que entres También recuerda, aquí tienes mi Instagram Y también cuando te grabes No te olvides en etiquetar a OACDM Alcalá Que es el del Ayuntamiento Y así nos etiquetas a los dos y tendrás mayor difusión Y haremos que más gente se mueva del sofá Zumba, aunque no es una clase que sea muy intensa Porque el objetivo no es intensidad El objetivo de Zumba es que marcarías y divertirte Para el resto de las clases que sean de alta intensidad O vaya más enfocado en un entrenamiento de alta intensidad Recuerda que ahora no es conveniente Que lleves a tu cuerpo al máximo Porque tu sistema inmunológico se va a ver afectado Y tal como está la situación Conviene que tengamos el sistema inmune Bien reforzado y bien alto Así que en esas clases de alta intensidad Intenta no llegar a esfuerzos máximos O submáximos Y por último te recuerdo Que en la descripción de cada vídeo de Youtube Tienes dos links Uno a la parrilla de las actividades Que hacemos todas las semanas Que te sale el monitor que las imparte Y el segundo A las actividades que tenemos virtuales en la aplicación Sin más No me enrollo Y vamos a por ello Empezamos Bueno esta canción se la dedico a Maite Que me la pidió Pues aquí la tienes Toca Arriba Un Dos Va Un Dos Bien Y ahora dos Pica Vete Un Dos Un Dos Y ábrelo Hacia adelante Y pose Arras Ábrelo Arriba Carrientamiento Vamos a ver los brazos Arriba Y abajo Bien Orilla La parte del tango Arriba Pues está a punto Poco a poco Empezamos Toca Conjera Y vete Toca Conjera Y vete Un Dos Y abre dos Repite Buena Buena Todos A tope desde casa Adelante Lanzamos Y la que quieras Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Bien Escribido Arriba ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Empezamos de poquito a poco ¿Sí o no? A ver, a ver Esa mujer Tiene Y a mí Bien A ver, a ver Tres Un momento Por detrás Arriba Adelante Mira Una más Y cándalo Bien Uno Dos Tres Arriba Vamos Bien Arriba Bien Uno Dos Tres Escribido A la rodilla Repite La puesta a punto del calentamiento en todo el mundo Levantado del sofá Y bailando conmigo, eh Baila conmigo desde casa Última Ok Perfecto Vamos a por la segunda de calentamiento ¿Cómo vas? Ya tus piernas y tu cuerpo se han quedado en la hora de bailar Bien Vamos adelante Y vas atrás Una vez que ya hubo, eh Adelante Recuerda Que yo voy a tener mucho espacio para salir en cámara Pero estoy desplazando hacia adelante Le gritando todo el mundo atrás, eh Para Adelante Cuatro Cámbialo Y sales de atrás Uno Dos Tres A ver, a ver, arriba y abajo Cámbialo Buena Adiós 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 hacia afuera desliza todo bien verdad? tienes una fila contigo no se te olvide adelante y atrás adelante porque sé que te perdí aquí estás aquí estás otra día más conmigo pasándolo bien buena no andas buen rollo a tu día empecemos el lunes con buenas ven traidora bien a ver a ver buena hay que ponerles gramatico al asunto eh a ver a ver ese despechamiento a ver a ver la cabeza bien dos gira gira siempre dale proño a mis movimientos eh porque tienen que ser calcados a los calos yo porque cada persona va a ir al distinto eh bien dale tu show bien ok tercero ok zumba fuego a los calos una luta y pisa ábrelo bien a ver a ver buena dos un dos stop a ver a ver a ver a ver a una gárrate machete que alguien llama a los bomberos eh por favor que prendo la casa que prendo el barrio que prendes tu barrio bailando zumba eh un a ver a ver un a ver a ver llueve la temperatura eh dos mueve mueve sexy tu cintura la que que ¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos vosotros, desde cualquier parte del mundo que nos veis, Chile-Argentina-Épico, buena, las paladas, abajo, abajo. Repite, agachos, adelante, última, hasta adelante, dos rodillas, dos pisos, dos, zumba, juego. ¡Abre, abre! ¡Pisa! ¡Y pisa! Nueve, nueve Sexy, tu titula Veinte España, señor amigos, seguís Muchísima gente, ¿eh? Muchas, muchas gracias, ¿eh? Buena Aé, en Cali Cortadora Asturias, estéis por todos lados Me encanta Adelante Buenísima, muy bien Segunda Un merengue Marcha, enseña el anillo El tijero Repite, a ver, el anillo El tijero Mandito a los lados, ¿eh? Y abrelo Uno Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Adelante, va A ver, la presidenta, ¿cómo haces? Bien Mueve los hombros A ver, la presidenta, a ver, a ver Pisa dos Vete 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 Bien Tiro Danza Como dice, el brillo, dinero, ¿eh? Abre Bambito Si a ver, como la abres Abre, abre Vente La presidente A ver, a ver, la presidente Mueve, mueve La que manda Crisura Cabrero Colón a la pierna Cabrero Dos Pum, vete Buena Son cuatro pasos Venga arriba La presidente La presidente A ver, a ver cómo es Sí, sí La voz La que pasa Ok, mambo Perfecto, la música se apaga Y nos vamos a por la siguiente Esta canción Se la digo A tres chicas De la rueda Que están haciendo aquí Erasmus en la rueda, ¿vale? Que me la pidieron así Que va para vosotras Empieza con una pose En el medio delante Y abre De la puya arriba Lanza la pose Abre Y cuatro Un, dos, tres Y te vas a hacer las cuatro Tres Muy lindo Y acepta De la rueda Va Un, dos, tres Arras Un, dos, tres Bonito Wow Y te quedas Arriba y abajo Y te vas a retras De presión Va Abre Y llama Arriba y abajo A ver como no Trae Está Bien Y onda Pose Abre Y abajo Pose Como era, cuatro Bajo Arras Un, dos, tres Repite Pa, pa, pa Cuatro Un, un Salga el culo, eh Ya que tengo poco de rango Hacia detrás Dos rodillas Atrás Uh Rodillas Infemoral, eh Ok Arriba y abajo A ver la depresión Oh, llora Va Vá 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 Atrás Te lo sabes Cuatro Tres Dos Abre Y sitio ¿Cómo sería? Son cuatro En el sitio Y atrás Va 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 Lado Nado Pose Abre Y el Lado Pa La Tumba Por Los Hombres Rezumban Pero Si le ponen La canción De una depresión Contesta Llorando No comienza a llamar Pero La Dijo En Musa Será Porque No Otra Esa Viviendo Que Otra Se Puede Mar Unos Nuestros Ante Atrás Y Va 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 Adelante Y sitio a ver las rodillas va, va va bien últimas ok buen trabajo seguimos un poquito más, que no pare un temazo que me encanta mira aquí viene haces como que estiras un poquito de show 10, 1, 1, 2, aquí arriba y step-tach, que digo step-tach a ver, 1, 1, 2 y atrás doble rodilla y vete doble vete un paso, otro, cha-cha un paso adelante otro, cha-cha doble rodilla y desvita, dale rollo dale rollo de baile y de nobi incluido, eh va buena arriba son cuatro a ver un camping dos y pivotea arriba lúcete como tú quieras, eh arriba uh como es salta y vuelve bien repite buen estilo, eh bien equipo repite rodillas dos repite buen estilo, eh buen estilo, eh a ver sacodillas uff piensa que estás entrenando a la vez que bailas ese ruido de la canción, eh abre la pose como tú quieras ya pizó ya pizó uff tira arriba uff uff buenísima corre, corre bien bien guau se me ha ido ahí los saltos bien estoy tan prometido de la canción que se me va la correo uff cuadrado, eh guau guau chata bien guau uno, uno va difícil, eh uno, uno dos va y repite bien una más uff bien dos necesitas espacio, eh hacia adelante rodilla arriba uff bien posición la que tú quieras solo se abre el fondo corre una más ultra rica y l y 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 estiramos vamos a estirar un poquito wow vaya sudada sudadón arriba voy a celebrar que mi tiempo en tu prisión oye por favor etiquétate rávate y me lo pasas rávate y me lo pasas tira fuerte cuando me pasen los vídeos me tendrá una tendría comentarios positivos por favor constructivos instagrams o la caja de comentarios intenta leerlos todos e intenta contestar a todos vale cualquier sugerencia o duda me puedes escribir y 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 En los dos enlaces De parrilla y de actividades Y recuerda no darle muy duros Y ejercicio de forma moderada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós